Hola, buenos días a todos. Te felicito, Maki, por esta instalación, el poder liderar esta comisión tan importante para el futuro de todas las y los mexicanos. Yo aquí traía mi discurso, pero a final de cuentas yo creo que lo que tenemos que valorar y lo más importante para todos nosotros es entender la importancia de lo que estamos viviendo y está sufriendo el país. Y es que tenemos que prepararnos para dejarles a las próximas generaciones un planeta que verdaderamente sea apto para vivir, porque todo lo que es la industria, la agricultura, las ciudades han ido mermando y han ido quitándole a nuestro planeta, a nuestro país. Esos espacios que les permitían seguir produciendo el agua, seguir produciendo aire, oxígeno. Aquí y estuvimos ayer, nuestro compañero Gonzalo, bueno, también estuviste tú, ¿verdad, Laura? Estuvimos en la de recursos hídricos y yo les comentaba que teníamos que estar haciendo comisiones unidas y ahorita lo comentábamos también con la presidenta Maki, de que el país, en las condiciones en las que se encuentra, es como un enfermo y en el cual tenemos que estar, el enfermo hay que operarlo, porque tiene muchas circunstancias que hay que curarle o muchas enfermedades que hay que curarle y tienen que entrar varios especialistas. Tiene que estar aquí el de agricultura, tiene que estar el de ganadería, tiene que estar el de recursos hídricos, tiene que estar el de medio ambiente, porque efectivamente una decisión que se tome para, en la Comisión de Agricultura puede afectar el cambio climático. Ayer decían, las sequías van a seguir viniendo, yo les decía, van a seguir viniendo en la medida en que no tomamos decisiones aquí que impidan que estemos nosotros dañando el medio ambiente. Pero para no dañar el medio ambiente tenemos que hacer una colaboración importante para poder resolver o verdaderamente dejar un granito de arena que permita que hagamos la diferencia, porque de buenas voluntades podemos todos tener muy buenas voluntades, pero si no hacemos un trabajo en conjunto no va a haber los resultados que queremos. Yo estaba aquí ahorita leyendo parte de las iniciativas que tiene la presidenta Claudia Cheybón y son muy buenas, indudablemente. Ahorita le estaba comentando, una de las cosas que yo mencioné en el tema de que tenemos que tecnificar los sistemas de riego, porque al final de cuentas es donde, en el campo es donde más agua se va, más que las ciudades, esa es una realidad. Entonces, pero no podemos vivir sin lo que produce el campo, sin la ganadería y sin lo que produce el campo. Entonces, tenemos que verdaderamente tecnificar, hacer cosecha de agua, que son los abrevaderos, el poder estar permitiendo que los cerros se vayan haciendo esos abrevaderos, que vayan limpiando incluso el agua para que cuando ya lleguen a las cuencas o lleguen a las presas lleguen limpias y ya no se asiente tanta tierra que impida que la capacidad de las presas esté a su máximo. Pero ahorita también lo estábamos comentando, 200 mil hectáreas de tecnificación de sistema de riego, 200 mil de millones que tenemos en el país. Esto no va a resolver realmente la problemática. Todas estas iniciativas que acertadamente presentó la presidenta de la República requieren, y lo dijimos ayer en la instalación de recursos hídricos, requieren recursos. Necesitamos focalizar verdaderamente el dinero en lo que importa, en lo que viene siendo la base primaria que es la alimentación, el medio ambiente, porque a final de cuentas si no le apostamos a lo primario, pues al rato, como está sucediendo en Durango, desgraciadamente la gente está dejando de producir. ¿Por qué? Porque no está habiendo apoyos para el campo suficientes para hacerlo. ¿Qué está pasando? Pues los jóvenes se nos están yendo. Estamos teniendo comunidades en las que ya nos… ya los que producen son los señores, los que se están quedando, la gente adulta. Los jóvenes ya no quieren producir porque ya no se les hace ni siquiera atractivo porque no están los programas llegándoles para poder continuar en esta… históricamente como se hacía, ¿verdad?, que los papás le dejaban a los hijos el rancho. Y lo comentábamos porque venimos de una familia de padres agricultores, las dos, siete, coincidimos, y la familia, los hermanos siguen produciendo. Y estamos ahorita en una circunstancia donde ella dice de siete mil ya está bajando a tres mil el precio. Ya no es costeable, pero no es costeable porque no estamos teniendo los programas y lo necesario para poder hacerlo suficiente. Entonces, por eso insisto en que tengamos estas reuniones que nos permitan tener un plan de trabajo que yo sé que lo vas a presentar, pero que tengamos un plan de trabajo que conjugue estas comisiones que van muy de la mano y que requerimos hacer esa presión necesaria para que los recursos lleguen. Podemos tener buenas intenciones, pero si esas intenciones no van con programas que lleven dinero, los campesinos, los cambios que queremos implementar no se van a poder realizar. Entonces, pues solamente quiero decirles que en una servidora tienes una aliada, Maki, a todos los miembros de esta comisión, que estoy muy preocupada por lo que está pasando verdaderamente. Todos los que vivimos en el campo y que hemos disfrutado un atardecer, ver el río, correr, estamos enamorados de la naturaleza y sabemos de las implicaciones de que tomemos las mejores decisiones para nuestro país. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por escucharme y decirles que esperamos, espero que podamos tener buenos resultados por el bien de México y de toda nuestra gente y de las próximas generaciones. Muchísimas gracias, Maki. Muchas gracias, senadora Gina. Le cedemos el uso de la palabra.